Y si volvieras en el tiempo y borraras esas horas de sufrimiento y tristeza y las reemplazaras con algo mejor ¿Como imágenes o qué? Sí, como un set de diversión hawaiana o el gran cañón, solo cosas que pudieran recordarte lo hermoso que... Oye, hemos salido juntos por dos semanas Sí Bueno, yo... Yo... ¿Como imágenes? No problem. Let me tell you what you might be able to do. You go to the record store. You go all the way to the back on the left-hand side. You look on the bottom. On the bottom, they have a record box called Miscellaneous. We, unfortunately, are miscellaneous. It means no category. You're going to be able to do. Sorry. No everything. That's a real breakdown. I'm out for you. It will be mày on the right side. I'm out for dinner. I'm out for you. Bye. You like the music. My name is Corbin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.